Dime que paso aquella noche en la que te hiciste mía que entre caricias y besos tu alma y mi alma se fundían Prometimos sin palabras, nuestras manos se perdían y el latido de mi pecho, música se convertía Dime que paso aquella noche, dice acaso fue mentira dice es un amor de esos que se entregan, que se olvidan ni siquiera se olvide, que esa noche fuiste mía y el latido de mi pecho se convierte en fantasía Dime que paso aquella noche, dice acaso fue mentira Y si es un amor de esos que se entregan, que se olvidan Dime que paso aquella noche, dice acaso fue mentira Oh, 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 esos besos, tus caricias Oh, 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 fueron falsos, ¿quién diría? Oh, 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 dime qué pasó en la noche Oh, 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 y si acaso fue mentira Oh, 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 y si yo fui un instrumento en tu vida Oh, 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 no me supiste asustar, te amparaste la mentira Oh, 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 dime qué pasó en la noche Cuéntame, háblame, dímelo Oh, 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 dime qué pasó en la noche Oh, 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 y si acaso fue mentira Oh, 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 y haciendo el amor los latidos a mi pecho Oh, 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 en música se convertía Oh, 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 dime qué pasó en la noche Oh, 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 dime qué pasó en la noche Oh, 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 y si acaso fue mentira Oh, 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 y si quieres que yo olvide Oh, 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 esa noche fuiste mía Oh, 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 dime qué pasó en la noche Oh, 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 oh